Cuántas promesas se van con el tiempo Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos Yo construía un castillo de sueños Que pronto se derrumbó Cuando te vi en aquel bosque encantado Un duende dijo que tú eras mi príncipe azul Como si fuera por arte de magia Llenaste mis días de luz Pero todo acabó Ya nada quedó entre los dos Porque como en un cuento Un enorme dragón nos robó el corazón Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad Siempre estaré esperando Yo sé que algún día Regresarás Algún día regresarás Y nuestra historia se pierde a lo lejos No encontraré tu mirada secreto Y dibujando me olvido en silencio Con el color de un adiós Yo me inventé todo un cuento de hadas Pero al final nos ganó esa bruja tan cruel Lo que soñamos que duele Lo que soñamos que duele Ay, no sé, no sé Demasiadas cosas se te están escapando Máximo Te estás volviendo vulnerable Con el paso del tiempo De un momento a otro Tenés una casa Una bandada de chicos a tu cargo Y una mujer Amor Y yo cada vez entiendo Menos Uff, pasé por mil etapas Pero la que más me pegó Fue la del psicoanálisis No sabés Mi cuarto era un consultorio Y mi cama Un día iban de analistas Y bueno, pero hay veces hay que Dejar que manden los sentidos No hay que pensar tanto Claro, totalmente Los sentidos y los sentimientos Y bueno, para cambiar un poco Me hice rolinga Pero me di cuenta que no era lo mío Y bueno, para romper me hice neogótico Y bueno, ahí busqué la oscuridad a fogo, loco Ah, y las flores ¿Dónde entran las flores? Las flores Ahí me di cuenta que El mundo es luz Paz y amor Guau Qué viaje, loco Yo soy hippie desde que era chiquita Ah, bueno Entonces la tenés más clara, eso Más o menos Vos experimentaste muchas más cosas que yo ¿Sabés qué? Me encanta como sos Sos remandada en lo que sentís Y bueno, pero es lo que queda Si fuera por mi hermano Ahora estaría escuchando opinión fijo Bueno Pero hacer la propia Tiene sus peligros Porque desafiar a tu hermano Es tomar riesgos continuos ¿Entendés? Como vos Sí Riesgos, peligros Hay otra manera de vivir No Paz y amor Únicamente Sí Sí Fran ¿Eh? ¿En serio? ¿Vos estás celoso de verme? Sí, no sé Estoy celoso, sí Sí Pará Pará, pará Te estoy hablando en serio De verdad, eh Olivia ¿Qué te hace pensar que yo no te estoy hablando en serio? Perdón, yo no quise interrumpir a chico Sí Ay, mamita Cabeza normal, peinado perfecto Estás hermosa, mi chiquita Ay, gracias Y todo gracias a mi Bonnie No, y a mí, nueva plantita gama ¿Para qué me llamaste? Sorry, Nick, pero el que me llamó fuiste vos ¿Qué? Ah, sí, sí, sí Para que aclaremos de una vez lo del corazón pintado en la pared Porque yo sé que fuiste vos Y que ella realmente fue algo Beautiful, romantic, hermoso, ¿no es cierto? Decime que te regreso Ahora podés ventilar la privacidad de la gente así ¿Qué privacidad? ¿Qué privacidad si te lanzamos como si fueras en frente de todo el mundo? Exactamente Transamos, del verbo, no compromiso Yo transo y no me comprometo Tú tranzas y no te comprometes Trance y no se compromete vosotros Pero así me dice que cosas re lindas, ¿entendés? Esas cosas no se le dicen a alguien si no hay un compromiso, ¿entendés? ¿Qué? Pará, quédate ahí, por favor Te estoy pidiendo que te des Por favor, chicos, sigan No, 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 para Yo no tengo nada con Franco, no Yo no dije nada No, yo tampoco dije nada No, 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 no ¿Qué hacés? Eh, por favor, quédense ustedes y yo me voy ¡Sigan Nacem! ¡Sigan Nacem! Pará, enanos, no vistes tan... ¡Qué haces, está sin acá! ¡Nacem, mejor me voy! ¡No, no, no, no! ¡Me atacad, no me voy! ¡Cansate los nenacem! Adivinen a quién me encontré Rondando por ahí ¿Pero qué rondando? ¿Qué rondando, tarado? Bajá a tomar agua Sí, por supus Por eso andabas en puntas de pie En plena oscuridad, ¿no es cierto? ¿Ya viste lo que iban a usar por los bandidos? ¿Cómo va? Mirá, amor, que tiene esa carita de paseo por el túnel del terror. Era una brava, chiquitín. Que para una transita hay muchas chicas con las que uno puede estar, ¿no? Pero... ¿Qué? Para algo importante hay muy pocas. ¿Y yo soy esa muy poca? Ay, Nico, sos un imán. Vos también sos muy, muy poca. ¡Venme, me voy a irme todo! ¡Para qué vas a comer todo! Por favor, tenemos que hablar, Oliver, espera un segundo. ¿Qué tenemos que hablar? No tenemos que hablar de nada. Sí, sí, sí. No, no, no. ¡No, no, no! 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 Tenemos que tener a este piojoso en nuestro lado para que nos ayude con nosotros, me que me quitrefez. Delfinita, hijita, no trates así al peque pequeñuelo que bastantes cachetazos le ha dado la vida. ¿Eh? ¿Pero dónde me estás cargando a mí? No, ¿cómo te voy a cargar? Yo soy obstetra. ¿Qué hacemos las obstetras? Traemos a los bebés al mundo. Yo amo a los niños con todo mi corazón, con mamá a la Leitch. No, mamá a la Leitch, que vos amás a los niños. Yo. ¿Sí, vos? Yo, sí. Sí. Caramelungu. No, 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 ni caramelito, ni qué caramelito. Mira, amiguita, flaco, plato. ¿Qué? Greta, Greta, ¿todavía levantada? Recién levantada. Y estaba justo desde los días y escuché a Semejante Colombo y desplazaba de golpe. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, qué? No, nada, nada, nada. Deben tener la televisión prendida los chicos por eso. No, no, no. Escucha a Greta. No, mentiras. Dejame... No, Greta, Greta, Greta. Los chicos tienen derecho a tener su privacidad, ¿no? Entonces, ¿me entendés? Sí, sí. Usted quiere que yo traicione a mis amigos. ¡Capo! 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 Pero paren, paren, paren. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que yo les voy a decir que sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pertenecés a nuestra misma raza, mi amor. Sos bien malito. Y además estás necesitado, mi amor. Sí, y estando con nosotras podés ganar mucha plata. Ah, de eso quería hablar. A mí no me interesa la plata. ¿Cómo te interesa la plata? ¿No dijiste recién que lo que más te interesaba era la plata? Sí, yo gratis no hago nada, ¿no? No, pero mi familia está podrida, Enguita. Yo te quiero. Le puedo hacer un colchón con billetes de 100. Tim, vos te volviste loco. Estás con Marina solos en el cuarto encerrados. ¿Y vos qué estabas haciendo ahí con nuestra prima, eh? ¿Qué prima? Sin callar que estoy viendo que hace Máximo con Rita. Cállense. Bájase imediatamente mente de ahí, ¿entendés? Sí, sí. Con toda respeta, mi necesidad está a cuatro para ver qué está haciendo pichón. Greta, Greta, confíe en mí. Si yo le digo que están bien los chicos, es porque están bien. También no pasa nada. Mi necesidad ver con propios ojos qué está pasando. Ve, ve, esa misma desconfianza es la que le afía a ese rostro teutón. Hermoso y bello que tiene. ¿Usted referirse al linaje Van Beethoven que me tiene? Van Beethoven, van Beethoven. ¿Eh? Mire cómo le empezaron a abrirse los ojos. Tata, tata, tata. ¡No, tata, tata! ¡Es un capo, es un capo! ¡Ya la tienen! Bueno, bueno, yo no puedo esperar más. Yo me tengo que ir. No, no, sí. ¿Eh? No, no, no. Los en un lado. Si no le arruinás el plan a Máximo. Pero, nene, ¿no entiendes que yo me tengo que ir a conocer a mis suegros? Mi familia tiene mucha plata, pero yo no tengo esa familia. Y lo que quiero yo es tener una familia de verdad. Una mamá y un papá, ¿entienden? Sí. ¿Me emocionaste? Sí. Te entiendo perfectamente. ¡Te adoptamos! ¿Eh? Sí, sí. Acá tienes una mamá. Acá un papá. Y ahí un hermanito. No, no, no. Otro hermano más. No, mamá. Ay, no seas celosita, infinita. Que Tiaguito es un ángelito. ¡Festejemos! A servirle una copita. No, mamá. No, mamá. Yo quiero tomar un helado, ¿eh? Par, par. Si Tiaguito quiere un heladito, la familia en pleno, a tomar helado. ¡Vá, mamá! ¡Vá, mamá! ¡Vá, chiquita! ¡Vá, mamá! ¡Vá, mamá! ¡Vá, mamá! ¡Para mí no es un like! Bueno, lo que esta gente quiere es levantar un mega paseo de compras con bares, locales, digamos, ponerle un poco de onda a este pasaje. Pero para eso tienen que estar de acuerdo en vender todos. Sí. Sí. Yo, si hay buena plata, al kiosco lo vendo, no tengo ningún problema. Ajá. ¿Vos qué vas a hacer? La verdad es que no sé, porque, viste, yo ya no confío en nadie. En Malala me iba a comprar la peluquería, me mostró un cheque con mucha plata y después... No, se fue. Bueno, pero conmigo ese problema no lo vas a tener porque estoy muy, muy interesado en comprar. Ajá. Sí. ¿Qué les parece si yo paso mañana y, mientras tanto, ustedes lo charlan con los vecinos, con el dueño del galpón? Sí, con el galpón no va a dar mucho problema. Martín no tiene un peso, así que yo creo que va a vender. Sí, galpón sí. Bueno, entonces podríamos decir que tenemos casi el negocio cerrado, ¿no? Eh, eh. ¿Nos vemos mañana? No, no, no vemos mañana. Chau. Chau. No vemos más fuerte. Suerte. Sí, la verdad es un tema, es un tema. Sí, ¿viste el pibe que se acaba de ir? No soy de Flor, vamos a armar un paseo acá de compras con chocs locales. Omar, y en un barrio. Qué bueno. Qué bueno. Flor, ¿qué pasa? Me dan un abrazo. ¡Ey, grieta! ¡Pueblo de 100 hace libre! Ahí está. Es como le va cambiando esa cara que tenía. Bien, así. Ah, porque la cara que tenía ahora, está toda la vuelta, necesitaba un vaso de agua. Derechito. Por el pasillo derechito Un pasito a la izquierda, derechito Derechito Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Se acerca Ven acá, vos ¿Qué es esto? ¿Qué? Mira ¿Qué hice? ¿Qué pasa? Florencia Se fue para siempre de la casa ¿Qué? Flor, no te puedes ir a esa casa Te quieren mucho Además te necesitan No, no me necesitan más Es obvio que no me necesitan más Ya tienen a su condorito Que se queden con él ¿Qué decís? Se mueren si no estás vos, Flor Bueno, yo estoy sufriendo un montón No quiero sufrir más Me están pasando cosas con él Me quiero matar No me gusta ¿Qué? Con Máximo ¿Qué decís? ¿Quién te dijo con Máximo? Cualquier cosa estás inventando Por favor, prestame atención A lo que te estoy diciendo Yo soy mujer de un solo hombre Se acabó No, no, no Estás equivocada Escuchame, tenés 20 años Por favor, no te podés condenar A ser viuda toda tu vida No es una condena Es amor Yo no me puedo permitir Estar en amor ¿Qué? No me interesa a mí Ese condorito vincha floja Que es insoportable Que es un machista horrible Además, si mi freezer me llega a ver Se muere Va a romper todas las nubes A mordicones De la bronca que le va a dar No, él estaría feliz que vos es Bueno, no quiero estar con nadie No quiero estar nunca más con nadie No me voy a volver a enamorar Se acabó No me busquen Esto es lo mejor para todos Perdónenme, chicos Pero ya no soy feliz en esta casa Yo no lo puedo creer Está loca No se puede ir así Bueno, a lo mejor No encontró una manera De solucionar las cosas Pero nosotros somos sus amigos La única familia que tiene ¿Entendés? Pásame la carta Pásame ¿Qué pasa? Sí Sí, es la misma letra ¿Cómo? ¿Vos también te escribí una carta? ¿Qué te dice? No El sobre vacío Se ve que no tendría nada para decirme ¿Me encontré el sobre? ¿En cuanto trastes? No va nada, nada, nada Flor Vicenta ya va a hacer todas sus cosas Flor no está ni en la suite ni en el comedor Se fue para siempre, chicos Flor Vicenta, que yo no Tomé, ya está Tomé Tomé Tomé, Tomé, decíme algo Ay, chicos, perdónenme Ustedes están recontentos con todo el tema del galpón Y yo les estoy encharcando todo, perdón No, no, va después limpio y ordena todo No tengas problema Eh, está bien Pero decinos que qué vas a hacer cuando se te pase todo este fliquiti No es un fliquiti, bata Esto yo me doy cuenta como si fuera una nueva realidad que se me abre Este Ya me tengo que ir y tengo que empezar una vida nueva y distinta Vos estás loca Vos sabías que te faltaba No, no pensaste en los chicos, en nosotros ¿Y en mí quién piensas, bata? No me hagan tan valear la voluntad una vez que sé qué es lo que tengo que hacer Ahora tengo que ir a hablar con una persona que le quise exhibir algo Pero no sé, no me salió, no me pude inspirar Viste cuando tenés un papel en mí y no te sale de nada Lo único que prometen es que si llegás a necesitar algo, no llamás, ¿sí? Sí, chicos, gracias Voy a dar una vuelta si me despejo Pero que no me pase nada grave porque estoy tan mal Gracias por todo Me quiero mucho Bueno, eh Tranquilo, chico, todo va a estar bien Todo va a estar bien Anda, tranquilo, eh Yo la verdad que yo no entiendo qué Venga, yo vengo, vengo ¿No ibas a dejar a esta loca? ¿Qué haces con esta niña? No le digas así, lo que pasa es que yo le digo una cosa Y ella me dice otra que no tiene nada que ver con nada Entonces me confunde, me confunde y terminamos besándonos No sé qué hacer ¿Sabés que no la vas a dejar más? Por favor, por favor, decime algo Yo, Franco, no puedo esperar más No, esperá, Bolivia, no te pasa, no te vayas Tenemos que volver a hablar de lo que casi pasa Nada pasó, no pasó nada Bueno, para, no me grites tampoco Por favor, por favor, no se callan un poco No se dan cuenta que hay gente que se levanta muy temprano para trabajar ¿Por qué no te callás vos, desubicado? ¿No te das cuenta que están todos mal? Que Florencia se fue de esta casa para siempre ¿Se fue la cara? ¿Florencia? No, por favor, quedate, te necesito Por favor, quedate Pero, 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 pero ustedes tienen que estar todos juntos No, por favor Hablamos mañana No, no, por favor, no ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Me la espantaron con tanto griterío Seguramente que Flor se fue con lo mismo Están todos locos en esta casa Tomi, Tomi, escúchame, Tomi Soy yo, Franco, por favor Tomi, háblame, me estás asustando Tomi Flor Casi más no llego Ay, no siento mis malditas piernas, Flor Voy a correr una maratona No voy No voy a ir para siempre Y sí Te lo quería decir Porque traté de anotarte algo Dejarte algo escrito Y no No me ocurrió nada ¿Y por qué una decisión así, tan loca? Porque sí, porque no No estoy bien acá No la estoy pasando bien y Me parece que tengo que empezar desde cero Con mi alma toda De nuevo ¿Me entendés? Sí y no Hay una parte mía que te entiende Y hay otra que no Que no sabe qué vas a hacer No, yo tampoco No sé, pero A lo mejor cuando sepa Te mando amizaditas mensajeras Y te digo Quiero que te quede claro Que no es por vos Ni es en contra tuyo Al contrario Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé vos Vos me ayudaste mucho De verdad ¿Lo pensaste bien? Sí Igual quería decirte algo muy importante ¿Qué? Encapichonona querida Hoy va a dormir cuatro de pequeñolos Porque cuatro florisientosos Está muy triste Está muy triste, ¿verdad? No, no tengo, señor Gretis Quiero ir a buscar a Flor No hay No hay, mi amor Ella pedía expresamente Que nadie molestarla No ir a buscarla Pero la quiero ir a ver Tener que respetar El deseo de ella Yo sé, ¿verdad? Yo sé, pero A ver qué hacer Y por qué irse Mira, conocía bien Si ella quiere irse lejos Sea porque acá en esta casa Ella está sufriendo mucho Demasiado Si no, ella no va a abandonar Pequeñas queridas suyas Por nada del mundo ¿Me entendés? A mí, ¿sí? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Todavía jugando a las estatuas? ¿Eh? A ver, a ver, Tomás No es así No es así Vos sos un hombre Y hagan lo que hagan las mujeres Nosotros tenemos que salir adelante Con fuerza Con valentía Para eso llevamos los pantalones ¿No? Escuchame una cosa, Tomi Vos tenés que ser fuerte, pichón ¿Eh? ¿O dónde quedó todo lo que te enseñó Florencia? Además yo te prometo que Que la vas a volver a ver Y si no La vamos a seguir viendo igual Porque Todas sus aditas van a estar revoloteando Por acá, por la casa Y nos van a traer Nos van a traer noticias Y nosotros nos vamos a divertir mucho Porque ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tengo tanto miedo, Tomás Tanto miedo El que no pueda más Que cuente conmigo, ¿eh? Mamá, no puedo más Ay, probaron el de banana, Rum Rum Delicioso como tú, mala ley Provejémonos de nimidades Y dediquémonos a redactar Las condenas a muerte de nuestros enemigos Uy, qué pasó Borra que te hago Pero... ¡Borrate! ¿Qué pasa, Lorenzo? Flor Renunció a la herencia Y se fue para siempre ¿Qué? Lacardo se fue O sea que si nosotros queremos cobrar nuestra plata No podemos porque ella no está No, no, no No podemos permitir Que la indigencia Golpee a nuestra puerta Tenemos que hacer algo ya Sí, hay que traerla De los pelos y a patadas Si es necesario No Ya fueron demasiado malvados con ella Ahora hay que cambiar Sobre todo vos, Fini ¿Yo? ¿Por qué? No, ah Sí, no me contestes No lastimemos al cardito, ¿no? No me cansas Sí ¿Por qué es tan ridícula? Me preocupa mucho más tu maldad Esa maldad que vos destilás Que aleja a Lacardo Y el conde no te va a dar más bola ¿Sí? Ahora hay que cambiar Hay que ser al revés Hay que ser tierno y bueno Como un conejito Lamento comunicarte Que yo no puedo Y mucho menos con Lacardo No puedo Vas a poder, querida Está en juego nuestra fortuna El kipi roñoso tiene razón Así que si tengo que beatificarte A trompada Te voy a beatificar Muy bien Armo todo el circo Un esfuerzo de producción tremenda Y Lacardo no aparece ¿Eh? ¿Qué hacemos? Vos te ocupás de lo tuyo Y yo me ocupo de Flor Cuántas promesas se dan con el tiempo Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos Yo construía un castillo de sueños Que pronto se derrumbó Cuando te vi en aquel bosque encantado Un duende dijo Que tú eras mi príncipe azul Como si fuera por arte de magia Llenaste mis días de luz Pero todo acabó ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? La verdad, chicos, quiero felicitarlos Hicieron un negocio redondo Gracias Eso sí, vamos a empezar con las obras Antes de firmar las escrituras ¿Está bien? Eh, ¿por qué? No, lo que pasa es que los papeleríos Tardan un siglo Y esta gente quiere empezar a construir ya Sí, si está la plata de la peluquería Del kiosco Le damos para adelante, tranquilos Ningún problema La plata está Billete sobre billete Todos juntitos La plata está Tranquilos, ¿eh? Nos hablamos Nos hablamos Felicitaciones, chicos Igualmente Felicitaciones otra vez Nos vemos Pero somos ricos Tenemos plata En fin ¿Sabés qué? Ahora cuando cobre te voy a dar la plata Te vas a ir a otro lugar Vas a empezar todo de nuevo No, gracias Vos te lo mereces, Flor No voy a necesitar a la plata Sí Flor, ¿y con la herencia y tu viejo? No, no quiero la herencia Voy a renunciar a todo No quiero un peso Me quiero ir al campo con las ovejitas A respirar y a libre ¿No saben de alguien Que me pueda dar trabajo? Mirá, yo puedo hablar En lados del sol A luego el dueño A ver si hay alguna changa Algún puesto libre Dale, ¿me cambio y vamos? Sí Ay, muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Hay que salir a buscarla donde sea No, no, no Hay que dejar a Floricienta Tranquila Porque ella sola Tiene que arreglar Revoltijo en cabezota suya Eso tiene que hacer Greta Greta, estás poniendo agua caliente ¿Qué haces? Ah, pichón No quédese actualizado Está tú Esta chocolatada Venía en polvo Y solo necesita Agua caliente Para estar lista Así que Toma y calla, pico ¿Ustedes por qué creen que se fue? Para mí porque no soporta La ausencia de mi hermano Es De esta casa Y nosotros se lo recordamos Todo el tiempo Es eso Chicos Por favor, díganme Que no es verdad Que Florencia se fue de la casa ¿Qué te haces? La que te importa La que sufrís Si vos lo odiás No seas injusto, Nicolás Yo a Florencia la quiero Es mi hermana Tenemos nuestras diferencias Sí, pero la quiero Además, ¿qué va a ser De los chicos sin Florencia En esta casa? ¿Qué va a ser De ese chiquito nuevo Tiago que vino? La necesitamos Dios Lleta, toma Ya Llamá por teléfono A los padres de Tiago Y decirle que lo vengan a buscar Porque la verdad Que con todo lo que pasó No me van a acordar Sí, ya es Yo mejor me voy a trabajar Yo voy con vos Yo voy con vos Voy con vos Los chicos tienen razón Está bien, es claro Yo fui injusta Fui muy mala con Florencia No, no, no Está bien que había algo Raro, ¿no? Inexplicable Raro, inexplicable No, Max Ella llegó a esta casa Se enamoró de Federico Que era mi novio Florencia es una hija Que mi papá tuvo con otra mujer Que no es mi mamá Es una relación complicada Sí, bueno Pero yo quiero recuperarla Además no me puedo perdonar Que se haya ido de esta casa Sí, y todo por mi culpa No, no, bueno, bueno Tranquila, tranquila Pero no creo que se haya ido Por tu culpa ¿No? ¿Por qué? Porque si se suposa ¿Vos sabés algo? No, no, no Nada, nada Lo supongo Sí, igual no importa Porque se fue Lo importante acá Es que yo quiero reparar Todo el daño Que le hice a mi hermana Sí Hoy me quedo todo el día con vos ¿En serio? Sí ¿Me vas a acompañar? Porque quiero estar Lo más lejos posible de Valentina Y si va para allá Me tiro al lago Franco Pará Eh, te espero afuera Bueno Yo quería hablar con vos Sobre lo que pasó anoche Me parece que nos tenemos Que olvidar de todo, ¿no? Sí Sí, eh, bueno Amigos de nuevo entonces Sí, amigos y primos Como siempre, ¿o no? Sí, como siempre Bueno, me voy a trabajar Bueno Ah, una pregunta Te quería hacer De primo a primo Sí ¿Cómo te fue con tus suegros? Mal, mira Se hizo tan tarde Que pensaron que yo ya no iba Y bueno Se fueron a dormir Qué mal Tienen que pensar Que no los quería conocer Pero bueno Ya está Salís Voy con vos Para afuera Sí Porque tengo que irme A encontrar con las amigas Ah, pechono Me habla con familia suya Para venir a buscar Como me pedía No, pero Yo no me quiero ir de acá, ¿eh? Ah, man Que no va a tener más remedio Que irse Porque esta mansión Sin floricienta Ya no servía Para albergar pichonos Tiedicto querido, mi amor Quédate tranquilo Que vos no te vas a ir De esta casa Como que me llamo Malala Torres Oviedo Viuda de Santilla De bonilla Casi De bonilla Te gusta, Olivia Ay, Dios Qué pesado que estás hoy, ¿eh? Me parece una chica muy copada ¿Estás contento, Olivia? Pero es nuestra prima Es nuestra prima Me lo dijiste 20 veces eso, Messi Igual no va a pasar nada Nunca pasó nada ¿Qué hacen? Lo van a romper tonto, pibe Son los hijos del ministro Sornio Mano derecha del presidente No sé si entendés Como reyes Lo tenemos que atender ¿Listo? Ey, Rubia Tráenos dos vaciosas Bien frías, ¿eh? ¿Me dijo vos? No Che, chiquito dale Apurate, ¿es un sordo? Ya lo maté, boludo No, no, no Hacés lo que te dicen Y te la bancás Bueno, Vicento ¿Te gusta el lugar o no? Ay, me parece divino Escúchame, el dueño de todo esto Tiene muchísima plata Porque meter una laguna ¿Adentro de un terrenito o no? Me encanta Espérame acá Yo voy a buscar al dueño Y ven, ¿estás? Bueno, dale Uy, mira cómo juegas Dicen que nunca Que penico Oh, hola Ay, ¿cómo estás? Bien, vos ¿Cómo estás? Raco, mis menes ¿Pero dónde estabas? Chicos, no, no me reten No me reten No tuve otra opción Me tuve que ir así Pero nos merecíamos una explicación Ya lo sé No puedo hacer de otra manera Les pido perdón ¿Cómo están todos? Mal Tomás está como un zombi Martín está deprimido en la cama Greta y Roberta no paran de llorar Y nosotros estamos como podemos Porque realmente, Florencia ¿Qué querés que te diga? ¿Eh? ¿Lo mínimo cómo estás? ¿Estás muy triste porque me fui? Sí, al principio sí Pero después lo había abrazado con Delfina Así que supongo que debe estar un poco mejor Guacho, surpadora de cachas libres Bueno, ella es Florencia La chica a la que le hablé Estaba la encantada Me gustaría ser su amiga para toda la vida Sabés nadar, manejar moto de agua Calla, gomones, saltos rápidos Parto acuático ¿Le dice algo? Parto acuático Y además de chica nos íbamos a las Toninas Siempre en gomones e inflables Y estaba bastante bomba la pasamos Así que... Está bien Estás tratada Ay, muchísimas gracias Espere, espere No me dijo qué tengo que hacer Hay que sacar a patadas a las brujas de esta casa Que le hicieron la vida imposible a Flor Y por eso se fue Flor se fue por Max No por las brujas No, Max es un capo Las brujas le hicieron la vida imposible Hay que vengarse de esas turras, ¿me entiendes? Así no molestan nunca más a nadie y ya está Yo las puedo ayudar si quieren Tengo un plan Cuatro Cuatro Ay, no Qué lindo día Buenas tardes Mucho gusto Encantada de conocerlas Ojalá sigamos siendo amigas Buenas ¿Qué tal? Un placer ¿Vas a venir? ¿Tiene unos volantitos, chicos? No, no Tomá Te queremos a vos Sirenita Ay, pero qué simpático La sirenita tiene muy mal carácter Si la siguen molestando a lo mejor Le mete las patas de rara por las malas No, no, no te hagas la mala Vení, vení No, yo no voy a voto con nadie No, no 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 ¿Y usted quién es? Me manda a mi patrón a buscar a su hijo Santiago ¿Santiago? No hay ningún chico con ese nombre acá ¿Estás segura? Mire que lo llamaron desde acá para pedirle que se lo lleven Va a ser una broma de mal gusto seguramente Adiós ¿Se dan cuenta de lo que es mi familia? Mi papá ni se interesa en venir a buscarme Mándale a buscarme Cuidate, chiquitín Esta familia nunca te va a abandonar, ¿sabés? A repósito Acabamos de salvarte de una recorrida Contra descomunal, o sea, está sin deuda con nosotros ¿Se te ocurre alguna forma de pago, hijito? Sí, tengo algo que les puede interesar Vengan de la escuela Joven maleducado El estado en el que dejó el baño Parece el huracán Hugo Estoy haciendo catarsis para elaborar este nuevo abandono Así que si no te gusta es tu problema, ¿entendiste? Martín, pará con la mala onda Los demás no tenemos la culpa de que Flor se hace a ella Nosotros no, pero vos sí la tenés, ¿eh? Todo el mundo sabe que Flor se fue por tu culpa Porque no se bancaba más vivir con vos ¿Qué? Lo que haces? Ay, qué paz y tranquilidad Hay en esta casa desde que se fue la cardito, ¿no, mi mamá? Sí, por supuesto, mala leche Esa chinita gritaba cual guacamayo perseguido Y propongo, ¿qué le parece si nos sumergimos para relajarnos en el jacuzzi? Me encantó, Bonnie Rini, me encantó A ver, mirá una chica 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 Bueno No te molió nadie, dale Dale, dale, una más Ya, otra, dale, dale Listo, listo, se terminó No, me tengo que ir a trabajar, tengo un montón de cosas que hacen No, no, esperá, esperá Mirá, como sos tan simpática, le tenemos una sorpresita Vení, dale Vamos A ver, con esto, qué es lo que quieran Esperen que no puedo canlar con estas patas Ay, una foto acá arriba, pero qué pesadilla que somos No, no hay qué foto, dale, listo ¿O dónde? Yo no sé me dejar esto, eh No te hagas la dura, nena, dale Ninguna dura, cortala con el carnaval que ya pasó febrero, se acabó Dale, dale ¿Sabés qué cosa? Te dejaste poner más linda Sacame los dedos de encima porque te los voy a cortar, salí de acá Ya, me borré algo, ¿quién me pensás que estás hablando? Con un chico bien irrespetuoso ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me di un palo, ¿cómo qué pasó? Me di un palo, ¿no me ves? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¡Hala, mira cómo está! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pasa acá? Por favor, todo roto. El cliente ofendido, ¿no sabías hacer de todo vos? Sí, sabía. El pastor estaba tratando de andar en rueda y este chico me mendó los ojos y después me prendió el cohete y me mandó al espacio sin avisarme. Así no puede cualquiera. No se ponen así, son complicados. Sí, 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 pero hay que tenerles paciencia. Hay que tener paciencia. Sigan con lo que estaban haciendo y traten de evitar a esos chicos. Sí, quédense tranquilos. Tendría que haber atropellado. Si sigo así, en vez de arrancar de cero voy a empezar de menospreciendo. La verdad que no es la primera vez que escucho algo así. Ah, ¿sí? Sí, sí, anoche la escuché a Roberta decir algo parecido. ¿Vos pensás que se fue por mí? Máximo, Flor te quiere. Aunque no pueda reconocerlo y no se lo hagan que no sé por qué. A lo mejor por lo que pasó con Fede, por la fidelidad, la culpa y todo eso, no te lo dice y... Ah, Máximo, me está preocupada porque parientes no venir a buscar al pichono Tiago. Qué barbaridad. Ya, una barbaridad espantosa porque parece que de pichono nadie importa tres pepinos de familia y no podés hacerse cargo de pichono, aunque él sea un buen chico, sea un poco pícaro, pero buen chico. Sí, sí, yo después llamo a la casa. Me voy, tengo algo urgente que hacer, ¿sí? Ay, oh, mein Gott. Con floricienta casa sea un manicomio. Abacinella sea un cementerio. Ay, y mi quererla como si sea hija mía. Ay, Greta, Greta. Tus hijos no son tus hijos, son los hijos e hijas de la vida. Cali, Gibrá. Muy bien, ¿estás preparada? Listo. Siéntate. Siéntate. Agárrate la cabeza. Vamos. Expresa dolor. Dolor. Desde las raíces, dolor. Sentimientos. Sentimientos. Acción. Cort, 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 cort. No, 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 pará, pará, pará. No, 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 esto es así. Los sentimientos tienen que salir por los poros. Tenés que emanar sentimientos. Y vos pensás que tu hermana, si te ve, se tiene que sentir querida. Querida, querida, amada, adorada, es tu hermana. Lo tengo. Lo tengo. Perfecto. Acción. Oh, señor. Oh, hermana mía, ¿dónde es que tú estás? Vuelve, hermanita, vuelve. Oh, oh, oh. Cort, cort, cort. ¡Una diosa! ¡No me lo digas, entradita, ingenia! ¡Directo a Hollywood! ¡Hollywood! No va a andar, no va a andar. No, no va a andar. Tenés razón, no va a andar, porque yo me di cuenta. Estaba ahí sentada y todo me salía bien, todo me salía de los poros, ¿entendés? Como una bondad extralimitada y no, no va a servir porque hablo bien de esa estúpida, me dejan a vomitar. O sea, guarda, 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 no, guarda el vómito, guay. Pero yo te digo una cosa, tu hermana, tu hermana para nosotros es muy importante. Si se va, estamos en problemas, ¿entendés? Entonces, ¿qué pensás hacer vos? Yo, lo mío, lo de siempre. O sea, mimito, franelito, estupideces. No, no, no. No, no, sí, bueno, si es necesario, lo hago. Ojalá que no, ojalá que no. Pero yo estoy dispuesto a hacer que mi parte, vos, no me falles, ¿eh? ¿Sí? Enseño. Enseño. Hola. Muy bien, muy bien. Vuelve. ¿En qué lugar exactamente? Vuelve. Sí, listo. Cambio y fuera, estamos en contacto. Vuelve. Ah, 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 corte, corte. Apareció tu hermana, la voy a buscar. Ah, no, ¿a dónde vas? ¿Qué, te llamó ella? ¿O sea, guacha, no? No, 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 yo puse una persona para que la siga. Bueno, ya mismo me vas a decir a dónde están. O no respondo de mí. Mi bonifín. ¿Por qué antes de meternos en el jacuzzi no tomamos otra copita? Ah, otra. ¡Excelente! ¡Yeah, amada ley! Ups, no hay más. ¿No hay más? Ahora se van a meter al jacuzzi. La sorpresita del año. Ah. ¡Uh, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué locura, eh! ¡Qué ocurría, amada ley! ¡Qué locura, amada ley! ¡Los mexe me que trefen! ¿Pero qué estarán haciendo acá? ¿Seguro que alguna maldad? ¡Inmondo, asucio, aspiojoso, fuera de mi habitación! ¡Miren cómo me dejaron las suitas, asquerosos! ¡Fuera! ¡Cállate para afuera! ¡Qué vergüenza! ¡Escucha! ¿Qué pasó? Si no tenía que pasar esto. ¡Payamos! ¡Acá y acá vamos cosas! ¡Y más, 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 más! ¡Más, más! ¡Miren cómo me ensucia todo! ¡Qué barbaridad! Es rico el chiquito. ¡Sabe, sabe, este pibe, sabe! ¡Al volante! ¡Calentito! ¡Volante calentito, agarren que es gratuito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos con el volante! ¡Ay, nena! ¿Pero por qué no se fijan por dónde caminan, che? ¿Y la empleada? ¿Todo bien? Encima me cargó, soy no vio nada. Bueno, pará, ¿te ayudo? No, dejá, chuchuchuchó, yo puedo sola. Dejá de tomar limones, dejá de tomar limón porque estás muy amarga vos últimamente. ¡Qué reparto tu volante de porquería si nadie los lee! ¡Alguien lee los volantes, nadie! ¡Y los agarrones no tienen en la vía pública! ¡Ahí dice, no van a mojar en la vía pública! Salí, no, no estoy para nadie, estoy trabajando. ¿Qué hicimos acá? ¡Sorpresa! Vos decís lo que quieras, pero a mí hay algo que no me cierra porque... Uy, basta, cortala. Melchia y Olivia es nuestra prima. Además está a paso del altar, está con Bernardo, que me parece que lo quiere mucho. A mí me parece buen pibe, me parece, no sé, un hombre para eso, un buen hombre. ¿Vos me ves a mí, suspendiendo un casamiento? Yo te veo, te veo de una forma que... Pero cállate la boca, que te llaman, chica. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Mirá. Sí, me estaba buscando. Si te estaba buscando, querías saber dónde está Florencia. Florencia, eh, Florencia. Uy, disculpá, me voy a ayudar a un colega. Uy, está ahí. Mandámoslo para acá. Ahí está. Fíjate si lo podés tirar ahí en el fondo como algo, ¿eh? Sí, me decía. Ya te decía, te pregunté dónde está Florencia. Y... ¡Marta! Marta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Eh? Qué colorcito de lágrima. Decírate... Escuchame una cosa. Te pregunté dónde está Florencia. A ver si me entendés. Tengo un malón de chicos que están llorando por ella. Lorenzo. 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 Basta, basta. Lorenzo. Basta. Lorenzo. Basta, basta. Basta. Quiero hablar con una señorita que... Estoy muy preocupado. Si se callan un segundo... Lorenzo, basta. Muy bien. Me estoy mirando. A vos. Quiero hablar con vos. ¿Por qué te fuiste? ¿Me querés decir por qué te fuiste? ¿Por qué me preocupás así? Y si me dejas sin los millones. Los millones que para mí, los millones son... Si yo tengo los millones, soy millonario. Millón y millonario. Y si soy millonario, ¿qué soy? Soy... Soy poderoso. Soy poderoso y yo puedo aplastar cualquier cucaracha que se me cause. Cualquier cucaracha como vos. Vos sos una cucaracha. Ven. ¿Que todavía te importan los millones? Sí. Sí me importan los millones. Pero más me importás vos. Mucho más. ¿Sabés con qué sueño? Que yo algún día te voy a llevar a algún lugar donde estemos vos y yo solos. Te voy a decir algo más. No te vas a poder esconder por mucho tiempo porque yo te voy a encontrar donde vos estés. Mi corazón me va a llevar al lugar donde vos estés escondida porque yo el gran Lorenzo te voy a encontrar en el último rincón de este planeta. Es más, te voy a decir algo más. No quiero perderte. No voy a perder nada más. ¿Cuántas veces te tengo que jurar y repetir que vine acá porque mi corazón necesitaba verte? ¿Dónde averiguaste mi paradero? No importa eso cómo fue. No te estoy persiguiendo por todas partes. ¿Quién te dijo dónde estabas? No, nadie. No sé. No importa quién me dijo. Florencia, por favor. Vine acá si es necesario a suplicarte para que vuelvas a casa. De ninguna manera y menos si me lo pedís vos. Florencia, sos mi hermana. No te voy a volver a perder. No te escucho, no entendés el castellano. Quiero empezar mi vida en paz. Flori, sos tan cruel conmigo. ¿Por qué no cambiás el tonito? ¿Qué te hace el hipócrita si todo el mundo sabe que sos una guacha? No te quiero... ¿Flora? ¿Florencia? ¿Florencia? ¿Flora y Ricardo? ¡Cardo! ¡Cardo! ¡Ayuda! Alguien está... ¡Problemas! Tú di mi vida, mi alma, mi confianza. Tú me paraste con moneda falsa. Perdí mi piel, mis noches de locura. Perdí mi tiempo, no me quedan dudas. Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón. Anda y dile a tu cariño que hoy mismo juré no sufrir por amor. De tus gatillos estoy cansada y de tu vida no quiero nada. Ya tus caricias no me hacen falta. Yo quiero amor, no solo palabras.